Hola que tal como estan? Yo soy Andy y este les traigo un video un poco diferente al canal ya que no es ningún truco ni de dinero ni de RP ni tampoco es un método para ganar dinero y RP ni mucho menos es un video de Clash Royale vale? Es un video un poco diferente y lo único que quiero hacer en este video es agradecerles por todo el apoyo que me han dado este ultimo año en el canal vale? La verdad es que no tengo palabras para decirles todo el aprecio que les tengo todo el como decirles todo lo que siento por ustedes en verdad se que es algo super cursi pero en verdad no les quiero hablar como DJ Goss les quiero hablar como Andy vale? Como mi persona y agradecerles basicamente por todo el apoyo que me han dado este ultimo año en el canal se los agradezco un monton y si chicos como pueden estar viendo ya somos 60.000 suscriptores esta familia esta con 60.000 personas vale? 60.000 personas de todo el mundo han visto mi canal les han gustado se han suscrito a mi canal vale? Es algo que en verdad parece que no es nada vale? Pero si tu te pones a pensar colocar 60.000 personas en un parque en algún lugar y ustedes saben que es algo totalmente inmenso vale? Es muchísima gente y en verdad no tengo palabras para agradecerles todo lo que estoy sintiendo por ustedes muchísimas gracias por eso Y pues nada hoy más que nunca me gustaría que me dejaras un like que me comentaras algo vale? Ya que es un video un poco diferente no se si todo el mundo lo va a ver ya que como dije no es ningún truco es un video que le quiere hablar Andy no DJ Goss vale? No el que trae los trucos no el glitchero sino la persona que esta detras de todo esto Y muchísimas gracias como dije en serio por todo es que no hay otra palabra la cual describa todo vale? Si lo hubiera ya lo fuera dicho y esa palabra es gracias vale? Gracias por todo Y bueno la verdad es que este último año ha sido totalmente fenomenal hubieron obviamente muchísimas cosas buenas muchísimas cosas malas Hemos pasado por muchas cosas en este canal y aquí seguimos vale? En verdad es algo que ni yo me lo creo todo el apoyo que estoy viendo este último año vale? Terminamos el año con unos 15.000 20.000 suscriptores el año pasado vale? Y ahora ya terminamos este nuevo año este 2016 con 60.000 suscriptores vale? Es que se que mucha gente usted dirá no 60.000 suscriptores no es nada hay gente que tiene 500.000, 2.000, 10.000, 10.000 Pero es que en verdad ponganse a pensar 60.000 personas reunidas en un lugar vale? Es que seguramente el lugar estaría totalmente petado vale? Es algo que en verdad yo me ponga a pensar en verdad no soy totalmente consciente de toda la gente que me sigue Sé que hay veces que muchísimos me critican, mucha gente me critica o por como hablo o por las cosas que les traigo vale? Pero tienen que entender que no todo es color de rosas, que en GTA V ya no hay tantos trucos Y que no les puedo traer los mejores trucos del mundo ya que no es posible Ya en GTA V hay muy pocos trucos y yo me esmero, intento hacer lo que puedo para subirles un video diario de GTA V Online Trayéndoles algún truco y lo lamento si alguna vez no te gustó alguno de los trucos que he subido O si me has dejado un dislike pues debes estar en toda tu razón no? Ya que como dije no hay tantos trucos y me toca ingeniar para sacar nuevos trucos Ya sea porque le dan dislike o me critican porque es un truco muy complicado O un método legal vale? Que no da tanto dinero ni tanto RP Yo lo lamento vale? Pero es que en verdad yo intento hacer lo posible Si no quiero que ustedes intenten así sea por un solo año Subir video diario de GTA V Online vale? Quiero que lo intenten y van a ver que es algo totalmente complicado A menos que te hagas toda la del partner vale? O sea algo totalmente imposible vale? Entonces pues nada también quería para todos los que saben mi canal Yo empecé mi canal hace como unos 3 años vale? Pero antes no subía tantos videos Y pues nada todo lo que me apoyó en esto La persona que me apoyó en seguir con mi canal fue mi papá vale? Mi padre que también muchos de ustedes sabrán que él ha muerto vale? No voy a decir las razones vale? Simplemente mucha gente de ustedes lo saben porque me gusta ser muy transparente con ustedes Y en verdad sé que mi papá donde quiera que esté en el cielo o en cualquier lugar Sé que me está apoyando con mi canal ya que fue el primero en apoyarme Y espero que siga lo haciendo Y pues nada estos 70 mil suscriptores no son por mi no son por DJ Ghost Son por ustedes y por mi padre que fue el que me apoyó en esto Y pues nada no quiero seguir aquí porque sé que ya les estoy diciendo muchísimas curfilerías Pero bueno yo soy Andy Ghost o como quiera llamarme Nos estamos viendo en un próximo video Muchísimas gracias por todo Hasta la próxima Que tengas un bonito inicio de año Bye